Va a ser clave el tema de los tótems porque aquí Galena tiene muchos sitios donde esconderlos y despista mucho al rival. Tienes que estar muy pendiente de ellos y vamos a ver cómo Arian trabaja este tema. Se reparten los main items, los main items lo han cogido al mismo segundo, primer tótem a la salida del teleport. Sales y te lo comes con patatas. 0-0, doble rayaco de BJ. Se pensaba que se tiraba contra él. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Se ha ido a 19 de vida. Arian no sé si podría haber pujeado… Se comían los rockets de cara. Ya, era una situación difícil. Se dividen los main items. Vaya rayaco. Pero Arian ha conseguido sobreponerse y primer frag para Arian. 1-0. Le consiguen enchufar el rayo en la zona de vidas. Se le ha acabado el rayo, creo. Están los dos muy lows. Muy lows. Y vamos a ver el siguiente mega que sale en dos segundos. No lo batalla Sleep. Prefiere asegurarse la roja, pero aún quedan cuatro segundos para la roja. No sé si a Arian le dará tiempo de llegar. Lo intenta. Se tira ahí y… Se ha comido mucha plasma ahí, eh. Iba muy justo, eh. Muy justo. Se ha comido el tótem, seguramente. 1-1. Se agacha porque sabe que está ahí la machina. Doble rayo usando la habilidad. ¡Uuuh! Vaya bonkini. Ahí. Y 2-1 para Sleep. Mega… Que se hace el mega roja en tres segundos. Se hace la roja. Aún no lo tenemos claro. Ahora sí. Ahí está. Gordísimo ya. Siete segundos de diferencia entre los dos main items. Swansons. Y ahora Sleep puede intentar aplicar un terror de control de mapa. Le espera ahí agachado. Sí, le ha hecho la jugadinha, pero no. No consigue sacar el provecho. Mucho stack ahí. Tiene. ¡Uuh! Esos rockets se han hecho… Vaya… Prediction Rocket… Y rayo para Sleep. Lo deja tiritando. Arian está muy tocado. En esa situación no sé qué es peor. Que te hagan el frag y respawn o volver a buscar vidas y chapita y amarilla… Tiene un tótem disponible para Sleep. Es que acabas muriendo. Está aplicando mucho terror con el Rocket, ¿eh? Swansons. Tiene el tótem disponible para plantarlo donde quiera. Ahora está agobiándolo en la zona… Y si no le deja pasar. Tiene rockets aquí, rockets allá… Mega en dos. Y ahora… Tiene un control total sobre el mapa. Arian que no ataca a la roja. Sabedor de la diferencia de stacks. Y… Sleep que está jugando muy tranquilamente. Controlando el mapa. ¿Te parece que pasemos a ver a Arian cómo intenta levantar esto? Let's go. Así vamos mal. Rocket. Vaya… Cómo se conocen los respawns, Sleep. Vaya… Pero bueno, este es un mapa que… Hay tiempo, ¿eh? Lo ha echado. Ha conseguido echarlo del mapa. Iba muy gordo. Buen frag para Arian. 5-2. Lo que pasa es que ahora va un poco low. La habilidad pasiva de BJ regenerándose con la vida. Y… Vamos a ver… El siguiente Mega que sale en 4 segundos. Va a ser muy importante. Ese Rocket casi le… Casi hace boquini. Casi le enchufa a una boquini. No ha impactado. Y… 5-2. Parece que la cosa se ha estabilizado. Uy… Cómo… 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 Cómo está esto? Ahora Arian jugando más táctico. Sí, porque el otro va muy cargado. Sí. Te lo puedes jugar. Es un enfrentamiento perdido. Y Arian dispone de la habilidad… Claro, en este mapa no tienes rail. Está complicado enfrentarte a alguien con tanto stack. Buen ataque ahora al Mega por parte de Arian. Pero Sleep consigue… Se ha quedado tiritando. Se ha quedado tiritando. Dos segundos para Roja. Arian lo sabe y se hace la Roja. Y oye… Eh… No está todo dicho, eh, Swansons. No, no, no. Para nada. Se come el tótem. Buen Rocket. Y… Y ese tótem le ha hecho morir. Un trade. Ha conseguido ahí Arian. Vamos a ver el respawn. Lo consigue. Un boquini. Tótem. Joder, huele a Galena como tanquea, macho. Sí, sí, sí. 7-4. Ajustando el marcador Arian. Roja puesta. Consigue hacerse la Sleep. Y… Creo que Arian ahora… Eso ha sido así. Sí, se ha despistado. Ha llegado un poco tarde. Le aprieta muy bien con la Machina desde lejos. Buen Prediction. Buen Prediction Rocket. Que le consigue quitar 44 de vida. Le aprieta con la Machina. Ahora se están repartiendo estopa. Y Arian prefiere asegurar la Roja. Lo que pasa es que aún quedan 7 segundos. Y… Sleep lo sabe. Y no se la va a regalar. Doble shotgun. Doble shotgun. ¡Uf! ¡Qué terror! ¡Qué daño haces! ¡Mucha dureza! Eso hace mucho daño, doble pechune. ¡Pa! ¡Pa! Ojo. Se come un tótem. 7-5. Ojo que hay un tótem ahí detrás. Vaya Machina que parece un rayo eso. Tío. Parece un rayo. ¿Y Arian? Muy bien Arian. Ojo. ¿Por qué las armas de Sleep quitan más? Creo que tiene cuenta premium, comentan por aquí. En la King Kong no hay cuentas premium. Correcto. Se come un tótem. 7-7. Oye, ha levantado Arian en el mapa. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy vasto. Y está poniendo en apuros a Sleep. Próximo mega en 5 segundos. Vamos a ver quién se lo lleva. Doble rayo del infierro. Doble rayo del infierro. Exacto. Raya, tío. Le hace mantequilla y roja. Manteca pura. Arian que parece que haya despertado de las tinieblas. Uy, ya se ha ido a 8 de vida. Y recupera buenísimo. No ha podido atacar esa roja. Pero, bueno, esos tótem se los está comiendo. Se los está dejando... Otro rayo. Pechumen. Pechune 8-8. Nos acercamos al minuto 7 y esto está súper interesante. Rocket por ahí. Tótem en el mega. Se tira. Ha conseguido hacerse el mega. Sí, sí, está. Arian, vamos. Uh, rayo machina. Vamos. Y... Se pone por delante arian. Vamos a pasar a slip. Que hace rato no lo vemos. La roja está puesta. La coge arian. Pasto. Y ahora esto está... Le va muy agresivo, pero... Bueno... Sabe que está tocado. Bueno, ahora... Ahora es el momento clave de la partida. Swansons 8-9. Tótem en rayo. Lo levanta. Vaya roquete del aire. Nice airborne. No puede apretar ahí. Y... Hace bien. Bien. Se come otro tótem. Es que son asquerosos. Sí. Cómo molestan los tótems en la salida de los teleports. Está jugando muy táctico Arian ahora. Usando mucho la machina desde la distancia. Sí. Le está dando un muy buen resultado eso. Y doble rayo. Se acaba de llevar un boquini. Slip que... Le baitea mucho, ¿no? Es rollo. Te ataco, pero rápidamente tiro para atrás para que vengas a morir. Es que, véalo. Ese salto, yo creo que ha sido un error. Slip está muy tocado, pero tiene vidas muy cerca para regenerar su stack. Eh... Y el próximo mega que sale en ocho segundos va a ser, yo creo, la clave o una de las claves del partido. Arian sigue con la machina muy bien haciendo ese daño desde la distancia. Tiene el tótem. Cosex. Cosex. Están ahí los dos. Se la lleva así. Doble rayo. Muy difícil. Está muy tocado. Le hace la... La 3-14, la del baile de Sambito. Y se mira. Ha conseguido zafarse ahí con 13 de vida. No sé cómo ha salido con vida, pero claro, ahora... Ahí, ahí. Lo ha cazado. Arian lo ha cazado. 10-9 se pone por delante de Arian. Va a saco y le hace el telefrag, pero 10-10. Nos acercamos al último minuto y vaya... Se le ha tocado. Le ha dado la vuelta en 10 segundos. Madre mía. Y Arian consigue hacerse la roja y ahora puede ir a saco. Pechuna por ahí. ¡Pero qué nervios! Está la cosa muy tensa. Vamos a pasar a Arian a ver los últimos segundos si consigue... Apretarle. Ahí... Aguasteado la habilidad. El mega está puesto. Y... Le engancha con el culo. Ahora Slip está muy tocado. ¡Uh, Frank! 11-11. Vamos a ir al Saden. Pero... Bueno, queda mucho tiempo aún. Roja para Arian. Vaya duel. Swansons, vaya duel. No sé qué va a pasar. Prediction Rocket buenísimo. Rayaco del infierno. Sí, sí, sí. Slip que se tiene que ir. Pon el totem por ahí. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Que aquí está! ¡Le ha conseguido! ¿A cuántos ha quedado? Quedan 9 segundos. Vamos a ver si consigue darle caza. Lo engancha por ahí. Le mete un pechuna. ¡Atención! Otra vez. ¡Pero vamos a ver! ¡Atención con el partido! Estamos en Saden Death. Y... 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 Vamos a ver qué pasa aquí. Arian... Arian que tiene un poco más de stack. Un poco más de armadura. Uy, casi... Uy, se ha escapado de esos... De esos... Ojo. Ojo que Slip va... Al tanqueo. Se encuentran en... ¡Uy! Madre mía. Están... Ahí... Con... Doble shortcut. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El totem por aquí. Vamos a ver a Slip. Ambos jugadores están con un stack muy bajo. Slip consigue hacerse... ¡Oh! ¡Qué roquetazo! ¡Vaya boquini! GG. Mamma mía. Bueno, oye. No está defraudando esto. Gran partido. No, 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 no. Gran partido. Madre mía. 5200 de daño. Ambos jugadores se han repartido galletas. Su último roqueta ha sido horroroso. Se han repartido galletas como... Sí, sí. Se han dado estopa, pero vamos. Los ítems bastante igualados. Las rojas... No, no. Ha sido uno de los... Bueno, uno de los mejores duels. Sí, sí. Los mejores games que hemos visto hasta el día de hoy. La gente por el chat dice partidaza. Oh my god. Wow. Qué basta. Muy buena. Sí, sí. Muy bien jugado. Mejor partida hasta el momento. Tenemos a Laura que se ha caído de la silla de los nervios para atrás. Vamos a ver si la puedes ayudar porque... Oye, espectacular, ¿eh? Sí, sí. Gran partido. No esperábamos menos. Ha sido el primero. Quedan dos todavía. Madre mía. Queda Molten. Qué terror. Queda Molten y Awoken. Awoken. Vaya nivelazo tenemos en la King con Swanson. Sí, sí, sí. Me habría gustado verles las pulsaciones a los dos en estos últimos minutos. Sí. La verdad es que muchos streamers... Habrá que ponérselo, ¿eh? Tienen lo de las pulsaciones y yo creo que iban a 170 ahora, ¿eh? Sí, sí. Estaban... Habrá que ponerles las pulseritas y retransmitir pulsaciones también. Vale, pues ahora nos toca un Molten Falls. Ranger versus Stroke. Qué nervios. Deben estar ahora con la mano temblando. Soltando un poco de estrés para el next game. Cuesta recuperarte de un duel así, ¿eh? Claro, claro. Lo das todo ahí. ¡Oh! Atención, el Ranger cuadrado del Minecraft. Ranger Stroke, no sé. ¿No querías Minecraft, Aristogat o Jazz? Pues ahí lo tienes, al Ranger. Ne me dice brutal, joder. O sea, esto es... He mojado la silla, pero... Estoy todo pegajoso. Ha sido... Es que ha sido Swanson guapísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha tensión, en el último minuto ha pasado de todo. A la Queen Conn se le ha caído la corona y todo. La Queen Conn ha salido volando por los aires. Estaba nerviosa ella también, ¿eh? Que la veía, la veía. Sí, sí, sí. Se ríe. Has disfrutado, ¿eh, Laura, con este partido? Ha sido muy guapo. Muy, muy guapo. Te ríe. Le ha metido el pechune cuando quedaban tres segundos. Nada, nada. Boquine ahí, rogueta. Y vamos a ver este segundo mapa. Un Volten que promete, pero... Salsa de la buena. Vamos a empezar con un slip. Let's go. Empieza el match. Aquí es Rocket Mega. Aquí es Rocket Mega. Vamos a ver si hay... Ha hecho ahorita primero. Vamos a ver. No hay delay. Sí que está haciendo delay Arian. Sí, sí, sí. Ahora la pilla. Cuatro segundos. No da tiempo para iniciar toda una rotación completa, pero vamos a ver. Le ha conseguido enchufar una rail ahí Arian y ha conseguido parar el ataque de slip. Ahora táctico. Ahora silencio. Los dos agachadicos. Los dos. Ojo. Se encuentran ahí en zona de amarilla y Sleek que prefiere ir para roja. Sabe que tiene más stack Arian. No se la juega. Se han repartido los ítems. Sí. El clásico Molten Falls, donde al principio pues cada uno coge un ítem y se guardan. Sí. Ojo. Súper agresivo. Cien. 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 Ahora lo tiene encerrado. Lo intenta con una giro rail. Y está muy low Arian y primer frag para slip. Es que me abusas de machina. Yo también tengo. Mega en dos segundos. Ambos jugadores... Vaya rocket en la boca. Aún así no consigue el mega. Arian está un poco low. Qué abuso de rayo, tío. Cómo abusáis del rayo todos, eh. Y dos cero para slip. Roja está puesta. Yo creo que... Coge el saltador y... Uff. Lo está derritiendo, tío. El shipper shipper va por él. Le mete el kamikaze del gorrino. Y... Arian que ha jugado muy táctico ahí. Bueno, se vuelve a hacer el mega. No pudo hacer nada. Vamos a ver a Arian. Esto es dos cero. Con el control de mapa ahora mismo para slip. Roja que sale en dos segundos. Arian va un poquito desnudo. Y vamos a ver cómo puede... Cómo puede levantar esto. Buena reina ahí. Buen trenazo. Uy, casi le enchupa la segunda. Uy, la ha visto venir. Pero... Sí. Le ha pillado las intenciones y tres cero para slip. Ahora, Arian, que quizás está... Bueno, es que claro. ¿Cómo te recuperas del primer mapa, Swanson? Sí. Tienes un mapa como el que hemos visto y en tres minutos tienes que estar... Otra vez. Perfecto. Contra el bichaco de slip aquí. Y... Vamos a ver cómo... Roja puesta. Le mete unas tribol... Frescas, frescas. Y... Muy agresor slip ahí. Muy agresor. Muy agresor slip. Vamos a ver cómo juega con el Ranger. Próximo main item es roja en 12 segundos. Slip ya está en zona controlándola. Uh, nice rail. A ver, hemos visto que Arian recuperaba bien el mapa anterior, pero... Es más pequeño, quizás. Hay más chance aquí... Más complicado, eh. Bueno, eh... Al final, eh... Ahora de sobrevivir como pueda, a base de amarillas. Eh... Intentar impactarle unas rails desde lejos. Que Arian tiene una muy buena rail. Sí, sí, correcto. Es capaz de... De igualar esos... Con un par de rails iguales stacks. Y a partir de ahí intentas atacar ítems. El próximo es roja que sale en 10. Le despista ahí con el... Con el orb. Y nada. 5-0. Está marcando ya distancias... Una distancia ya un poco... Seria. Dolorosa. Sí. Roja puesta. Ahora... Ya ha conseguido bajarle. Y ahora hacen un trade ahí. Sí. 6-1. Y... Buen... Buen respawn para Slip. Que... Nace. Lo que pasa es que no tiene arma. Ahora... Pero bueno, la machina... Cuidado. Sí, sí. Ha tenido un buen respawn ahí. Con la amarilla... Amarilla y Mega. No hay picker. Enchufa una Raylarian. Vamos a ver si puede impactar una segunda. Pero está... Está muy low. Está muy low. Y... Mega en dos segundos. Le ha conseguido dar una Rayl ahí. Sí, pero antes del Mega. Sí, sí. Pero bueno, es... Uh, nice. Un extrap. Vaya... Uh, vaya... Qué daño es ese, tío. Pero vamos a ver esto, pero... Bueno, 31. Pero ha conseguido pillarle algunos straffes. ¡Vaya rocket ahí, tío! Y... De la velocidad. Lo que pasa que ahora está... Está tocadísimos. Ahí, se lo lleva. Se lleva la roja. Con un poco de vida. Ahora... Ahora... 7-2. Es el momento. 7-2. Antes ha conseguido... Uh, nice Rayl. Le impacta una Rayl para que el Mega no sirva absolutamente de nada. Y... Vamos a ver. Uh, qué prediction. Uh, qué pena. Sí, pero no ha conseguido impactarle. Y Slip... Perdona, Slip. Con el rayo. Kamikaze. Y roja en 5 segundos. Vamos a ver. Uy, esa Rayl. Esa Rayl... Podría haber sido clave. No tiene... Bullets del Rochat. Y... Eiriana de Ira por vida. Mega puesto. Mega puesto. Consigue hacérselo. Y... Nice Rayl. Impacta la Rayl ahí. A 10 de vida. Y... Vamos a ver. Uy, buscaba la Hero Rail. Sí, sí, sí. Se la ha jugado mucho. Sabía que necesitaba el frag. Ha ido muy a saco ahí. Pero claro, es muy fácil hablar desde fuera, eh. Uy, sí, sí. Uy, sí, sí. Vaya orb que le ha metido ahí. Y... Vamos a ver. Mega puesto. Les esperan los jugadores. Sí, sí. Error. Está en cierto. Error. Error coger el jumper con un jugador como... Con ese rayo, tío. Con ese rayaco. Con ese rayaco. Buena Rail de Sleep. Buena Rail de Arian. Sí, sí. Y... No sé qué porcentaje tendrá ahora mismo de rayo... 34. Y Rail. Ambos jugadores andan con un 50% de Rail. Mega... A la de ya. Y... 10... Está difícil, eh. Está muy difícil. Está difícil, Swansons. Buenos rockets ahí. Sí. Toma. Nine picker. Uh. Dos rockets y una rail. 10-3. Y ahora... Arian... Lo que pasa es que está un poco low. Y se lo... Slip lo sabe. Slip lo sabe. Y le hace el refrag. Y le hace el refrag. Es un juego muy de refrags este, eh. Consigues hacer un frag. Va slow. Y el... Tu contrincante lo sabe. Por lo menos han arreglado lo de que no te cajen tanto el respawn como en Coit 3. Sí. Porque aquello era un despiborre. Sí, sí, sí. Era morir, morir, morir. Tengo pique. Uh. Cayera, eh. Cayera el pique. Cayera el pique. Cayera el pique. Uy. Ha salido de ahí. No sé ni cómo. Uh. Mega puesto. Se recupera. Mega puesta. Sí. Esto... Va a ser difícil. Vamos a ver cómo intenta... Un rayo. Sí. Un rocket rayo. Durísimo. Y 12-3. A mí que... Esta mapa está chungo. Sí, está difícil. Tendrá que... Que ver qué hace en el siguiente. Uh. Asomando. Si asomas... Por Watcher. Te la llevas. Exacto. Le comenta a Arian con mucha deportividad buenísima. La verdad es que... Ha sido muy buena. Y Arian se lo reconoce. 13-3. A falta de un minuto y medio. Y... Slip que va a ponerse... Ya está. Y van ahí. 2-0. Sí. Claro. Al final no hace demasiada justicia no ese 2-0 porque el mapa anterior era... Bueno... Pero... El Quake es así. De todas formas aún queda un mapa en el que yo doy bastantes posibilidades a Arian. Sí. Y... Y... Un 2-1... Pues mira... Ni tan mal. Como mínimo es sumar puntos. Exactamente. Ha fallado dos rails y Slip con el rayo no perdona. Otra rail por ahí. No le está acabando de funcionar el picker. Y ahí lo tiene bastante difícil. Buen Rocket. Como engaña siempre. Como les pista. Como les pista. Sí, sí. Pero mira al final. Frager. Sí, sí. 14-4. GG. Y... Y siguiente mapa. Qué dos grandes jugadores tenemos aquí en Swanshot. Sí, sí, sí. Recordamos que aunque los players marquen GG hay que acabar el mapa para tener todas las stats, etc. Vendrá. Siempre pueden ampliar el KB también. Y GG. Tenemos aquí el Ranger del Minecraft. ¿Cómo te gustan a ti los...? ¿Las skins? Sí, te gustan. Sí, más, tío. Soy un coleccionista. Siempre hay los rares, el chance de que te salga algo guapo, ¿sabes? 50 de rail para Arian. Nada mal. 42 para Slip. Control de mapa clarísimo para Slip. 15 rojas VS3 rojas de Arian y 15 megas VS4 megas para Arian, así que yo creo que ahí ha estado la clave, ¿no? No solo le ha cogido más rojas y megas, sino que también le ha cogido el triple de amarillas. No, no sé. No sé. Lo usáis. Muy difícil, muy difícil. Y ahora nos vamos a un Awoken. Ahora toca Awoken con Vysor VS Doomslayer. ¿Qué comentan por el chat? ¿Han disfrutado de... están disfrutando de este partido? Está un pelín apagados el chat, deben estar ahí en voz. Laura en cámara, que se vea. Empieza a pensar que la King Kong Dick es Laura. A ver, Laura, te piden aquí que saludes, que salgas en cámara, no solo tu manita. Ahora nos enseña un corazón chico. Ahí está. ¿Qué dice el MacCraft? Viendo jugar a Slip tengo que comprobar que estoy en Twitch y no en una página de contenido adulto. MacCraft. ¿Están ready? Pues go. Let's go. Ojo que este Vysor parece un alien ahí con las cuerdas en las que le salen los tentáculos. Bueno Swansons, prepárate que ahora vas a ver un auténtico... Un auténtico Grasor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No le des patadas a esto que nos quedamos pajaritos. Yo creo que va a ser un Super Awoken. Ahora se recupera, pero ahora viene Subidón otra vez. Bueno, a ver, esto tiene pinta de partidaza estilo la del principio. Ojo al Monapio y ya estamos dentro. Pero... ¿Cómo os gusta el mono, eh? Vaya realizadora tenemos hoy. Sí, sí. Es increíble. Cómo te cuela el Monapio ahí en el mejor momento. Laura Multitasking, Queen con King, de todo. Vamos al lío. Empezamos con Slip y su Doom Slayer. Roja para Slip y Mega para Arian. También directo. Dime. No lo digo que los pillan directo. Sí, sí. Aquí no... Ojo. Buena Rail ahí de Arian. De esas que te gustan, ¿no? De esas que no te han dado. Sí. Estas son las Rails de memoria de Awoken. Son Rails muy estudiadas. Tú tiras por ahí y la tiras y pasa. ¡Pum! Sí. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! Madre mía. ¿Ha conseguido ahí ese frag? Ese frag. Si te fijas, ha conseguido esquivar con el doble salto el primer Rocket. Sí. Y eso ha sido clave porque si no se hubiera llevado el primer frag e irían. Se han repartido los ítems. Ahora tienen stacks bastante similares. Sí, sí. Paso por ahí. Yo la tiro si te doy bien si no sigo. Ahora Arian. Uy, ese Jumper. Lo empuja con el Jumper. Lo que pasa es que coge el Mega y 2-0 para Slip. Se hace roja. Buen Rocket de Arian. Ojo. Vaya duels. Están super agresos. 3-0. 3-0. El próximo ítem será el Mega. Y esa Rail. Ya no la puedes fallar. Buena Rail de Slip. Se lleva el Mega. Tiene que enchufar un par más. Lástima que tenía una muy buena. Bueno, bueno. Ahora Arian con esas rails ha conseguido igualar los stacks y puede plantarle cara. Es que ese rayo lo deja atiditando, tío. Muy bien ahí Slip denegando las amarillas. Se ha hecho daño con el Rocket para poder coger la amarilla. Y roja puesta. Que se le hará Slip. Empieza la ronda kebab. No le cabe nada más en la barriga. Lleva armaduras. La ronda kebab es durísimo. Lleva armaduras hasta The Quake 2. Me voy a Quake 2 a coger armaduras también. Me sobra. Bueno, Rockets ahí. Denegando la entrada de esa zona. Y arian que ya sabe que le viene de Double Jump y está apuntando hacia arriba. Y ahora Slip ha conseguido hacerse la roja. Se ha estabilizado esto. Arian ha puesto un poco de pausa. Ha intentado hacer el máximo agresor. Ha perdido los tres combates y ha dicho... Se me va la partida. Tengo que parar esto. Ves el doble salto ahí de Doom. Sí. Desde Mega hasta la zona de la T. Te permite... Le ha dicho... Buena arian a Slip por ese frag. Y 4-0. Hay tiempo. Esto es un mapa... Es un mapa que te permite recuperar esta distancia. Vaya Rocket. Vaya Rocket. Vaya Rocket. Le han chufado ahí. Y 5-0... Empezando a marcar distancias. Ha sido un Bokini versus un Stack. Ahí lo ha dejado bastante fritito. O sea, Rocket no ha matado. Se va a tocarísimo siempre. Muy tocado, muy tocado. Vamos a ver. O sea, entre una de sus muchas cualidades es especialista en irse tocado. Mega. Ojo que Mega. Oh, ese Mega podía haber sido clave. Podría haber asegurado la zona de Mega. Sí. Y Slip ha conseguido... Slip ha conseguido robárselo y... Y nada. Vuelta a empezar. Con el control del mapa. Se hace roja. Rayaco que lo empuja hacia atrás. Vete de aquí. Deja tiritando. Oh, se ha reído. Le podía haber dado la vida. Sí. Con el rayo la verdad es que está apretando mucho Slip. Está apretando mucho y... Parece que Arian pues no acaba de encontrar el antídoto. 7-0. Sigue apretando con el rayo ahí. Sí, sí. A la mínima que tiene un chance, saca el rayo y adeo. Y ahora es raileable. Vamos a ver si puede... No, ha conseguido hacerse la roja. Otra rayo para Arian. Y otra rayo... Y ahora está... Bueno, los dos están muy lows. Sí. Muy lows. El mega sale en dos. Ha conseguido hacérselo Arian y... Ahora tiene que apretar. Es el momento de atacar. Ahora tiene que apretar. Yo creo que va a esperar a hacerse... Otra roja para ir... Si guardar los stacks. Y... Roja puesta. Uh, se ha llevado la rail ya. Hasta que se ha enchufado una rail. Y claro... Y la otra. Segunda rail. Slip que está ya muy caliente, eh. Sí. 8-0 y... Lo veo difícil, eh Swanson. ¿Cómo lo ves tú? No, bastante difícil. Si esto sigue así, no hay chance. Mira cómo le está denegando las amarillas todo el rato. Sí, sí, sí. Fíjate que en el mapa anterior... Fíjate que en el mapa anterior... Ha habido mucha diferencia en... En megas, en rojas y en amarillas. Y eso es porque Slip... Te lo deniega todo. Con él vas... Con él vas desnudo por el mapa. Lo tiene muy interiorizado. Vas con un taparrabos. Sí, sí. No hay chance, no hay chance. No te deja nada, ni las migajas. Ahora sí que le ha... No ha podido... No ha querido batallar este mega. Consciente de la distancia de frags que tiene. 9-1. No tiene por qué arriesgarse con todos los ítems. Arian le enchufa una rail. Dos rails. 9-2. Ojo, porque Arian cuando pone la quinta... Bueno, Arian tiene... Arian tiene una... Una rail espectacular, eh. Sí, sí. Hablando de rails de Arian... Usa la habilidad. El wallhack. Sabe que está en zona de mega. Y... Otra rail, pero... Otra rail. Otra rail. Joder. Cuánto lo ha dejado. Pues no me toca ahora. Bueno, es que Slip le llevaba... Llevaba... El que va por encima. Y claro. Le ha enchufado 4. Duelo de rayos. Lo gana Arian. A ver si consigue... Y está... Muy low. Y a mega. A ver si le hace agresor. No sabe ahora dónde está. No sabe ahora dónde está. Habilidad... Wallhack ahí. Fresco. Y espera. El Slip. El Slip. Quería hacer el Slip a total, eh. Stacks igualados. Lucha por el mega que sale ya. Puesto en mega. Y bueno, ahora Slip está jugando más conservador. Consciente de que él no tiene que jugársela. Quien tiene que correr riesgos es Arian. Y bueno. Que pasen los segundos. Ahora se hace la roja. Consigue impactarlo. Y casi lo echa. Ha... Ha usado la habilidad de Doom para escaparse ahí. Sí, que al final es... Es... Casi siempre para lo que él ha usado. De rayos, tío. No se puede. No se puede competir con esos rayos. 11-3. A falta de poco más de un minuto. Y... Me da la sensación que... Esto va a ser un 3-0 para D&M Slip. Salta ahora ahí. Consciente de que ya tampoco... No tiene mucho que perder. Sí, el pescado está vendido. Buen rocket de Arian. Buena rail ahí. Y... Un poco más. Último minuto. Un rayo. Un rayo. Un rayo. ¿Cuántos? Ya no sé cuántos rayos lleva ya eso. Tampoco es excesivo, pero... Quiero perdonar por el rayo. Uh, ahí ha fallado la rail. A ver... Bueno. De los 12 frags, 5 han sido con el rayo. Para Slip. 35 de rayo. No es la cura así más bestia que hemos visto, pero... ¡Uf! Una kill con la... Es la primera que vemos. Vaya... Crochet le ha pegado ahí. Sí, sí. Le ha pegado Crochet. Y GG. Buen partido, chicos. Eh... Dos grandes jugadores hemos tenido ya aquí. Sí, sí, sí. He visto un poco más fallón de lo habitual a Arian con la rail. Porque es lo que tú decías. Recuerdo que tiene mucha mejor rail. Igual si hubiese estado un pelín más acertado habría conseguido quitar, bajarle esos stacks y... 35% ha tenido. Sí que es verdad que Slip tampoco ha tenido un porcentaje alto. 26. Eh... También mucha diferencia de rojas, fíjate eso a Apsons. Sí, pero mira, ha disparado muchas menos. 30. Slip 53 se dirían. Sí, sí. O sea, es... ¡Ah! 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 ¡Ah!